Es el hip hop colombiano Con el hip hop peruano Es el hip hop colombiano Con el hip hop peruano Rompiendo las fronteras Con un micro en nuestras manos Hijo colombiano Con un hijo peruano Soltando las cadenas Más que vecinos hermanos Unión que se pacta En estas líneas compactas Unión de naciones Unión de ciudades No hay fronteras ni barreras Que nos puedan parar De la crisis a la nevera El hip hop nos une Y crea grandes lazos Los cuales son inquebrantables Lima, ciudad de los reyes Reyes de lo cotidiano Reyes del emprendimiento Gran sentimiento embarca Al hablar de sus calles Calles asfaltadas Aunque el cielo se torne gris Eso no nos amilana Para salir a buscar nuestro destino No nos frena nada Avanzamos a paso firme Gran ciudad De raigo colonial Grandes casonas Donde se forjó nuestra historia Cruzando el río Rimac El cual fue majestuoso Barrios majestuosos El cual hacen parte de esta gran metrópoli Aquí el hip hop se vive en cada barrio Con la organización de los mismos Emprendemos la tarea de unir a dos ciudades Lima, Bogotá Más que vecinos Hermanos 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 Es el hip hop colombiano Con el hip hop peruano Rompiendo las fronteras Con un nitro en nuestras manos Hijo colombiano Con un hijo peruano Solzando las cadenas Más que vecinos Hermanos Seguimos traspasando los destinos Es latinoamerica la que suena mi amigo Montando en las calles de Bogotá Hace frío Cruzamos vías, montañas, árboles, fuego y ríos Me encuentro hipnotizado en el hip hop De la mano de un peruano Estallando este micro Con el don de hacer MC Es de los barrios Nuestro distinto Y bien distinto No es natural Estamos en paz No soy un gran criminal Pero dentro de todos los mix Me convierto en animal Para no ser una pesadilla Pero no me ha podido caer Para los objetos del peruano Desde mi hermosa Bogotá Desde esta vía capital Pua, 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 pua Eucranión, UW Rapadito, Lima SMP, San Martín de Porres Cárcel, Navas En localidad décima de Bogotá Lima, Perú Death Star Music Bogotá Pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua Plus珍 Pua, pua La Pua Pua Señor Pua 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 � Pua 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 grandej